Lo único que hay que decirles, ay papá, no soy una muñeca Miento porque no lo siento creyendo Amar, amas es difícil de amar, es el cuerpo que voy a brindar Puedo ser un portal de pasión tropical, pero de bendición Puedes poseer mi cuerpo, puedo darte piel y tiempo a tu mano Ajá, 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 puedo darte cuanto tengo, pero no mi sentimiento estrello Ajá, 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 es el pueblo que voy a luchar Puedo ser un portal de pasión tropical, siempre de ficción No soy una muñeca que en su cielo no se deja Perdiven cualquier rincón donde hables que no, así no soy yo No soy una muñeca que llena como te quieras Soy lo que tiene el timón aunque tú creas que no, así no soy yo Crees en todo cuanto pido, y digo que te quiero en mi poder Ajá, 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 puedes poseer mi cuerpo, pero no mis sentimientos Nos creemos yo, jamás lo que sigue sin armar, es el juego que voy a jugar. Puedo ser un cantante pasión, la unidad, siempre de finción. Yo soy un caballero, el mundo siempre va a ser cerca. Yo soy un caballero, el mundo siempre va a ser cerca, yo soy un caballero, el mundo siempre va a ser cerca. Yo soy un caballero, el mundo siempre va a ser cerca, yo soy un caballero, el mundo siempre va a ser cerca. Yo soy un caballero, el mundo siempre va a ser cerca, yo soy un caballero, el mundo siempre va a ser cerca. Yo soy un caballero, el mundo siempre va a ser cerca. Yo soy un caballero, el mundo siempre va a ser cerca. Yo soy un caballero, el mundo siempre va a ser cerca. Yo soy un caballero, el mundo siempre va a ser cerca. Yo soy un caballero, el mundo siempre va a ser cerca. Gracias.